Oye, se acerca el fin de semana, ¿qué onda? Yo no sé, yo quiero salir. Oye, pues hay que hablarle a Alex, ¿no? Órale, va, déjale, Marco. ¡Aló! Alex, ¿dónde está la party? Ah, este fin de semana, Fusion Entertainment presenta Voodoo Lounge, dentro de Keegan's Pub, en la ciudad de Torrance. Yo, Alex, tercero presente. 14.34 Marcelina Avenue, en la ciudad de Torrance. Poniéndote a bailar toda la noche, D, DJ Pepper. ¡Hola! Para lista de invitados y servicio de botella, llama al 310-963-6727. 310-963-6727. Recuerda que este sábado no es un sábado si no estás con el mero mero pachanguero Alex, tercero, dentro de Voodoo Lounge, en la ciudad de Torrance, dentro de Keegan's Pub, 14.34 Marcelina Avenue. Ahí te espero para bailar toda la noche. ¡Ja, ja, ja!